Bueno, tienen 10 minutos para prenderse el speech Y me actúan bien, eh Sean convincentes No quiero que el canciller dude en ningún momento de que el proyecto es mío Yo no sé mentir Aprendés, Ángel, aprendés, eh Eh, Carmen, vos vas a decir que lipeaste el proyecto bajo mi dictado Eh, vos Rubio, vas a decir que me ayudaste en la investigación Y usted, señorita Victoria, va a decir que recibió a funcionarios que se mencionan en el proyecto ¿Y ahora qué vamos a hacer? Parece que no nos va a quedar otra que aprendernos la letra Yo te voy a pedir explicaciones, ¿qué haces acá? ¿Vos? ¿Por qué? Si al fin y al cabo las dos somos ex de Martín Estamos en igualdad de condiciones Ah, bueno No es un payaso, pero sí trabaja en un circo Por eso es que tiene horarios un poquito raros Y, bueno, se fue antes de tiempo ¿Qué pasa, Ana? ¿Te estás arrepentido de estar a la orilla? No, 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 solamente intento prevenirlo, nada más Bueno, no te preocupes por prevenirme, ¿eh? Lo único que te advierto es que no voy a aceptar una sola torpeza ante los entidades Y mucho menos una tradición tuya ¿Qué estás hablando, Bosa? No te entiendo No te vas a entrar cuando lleguemos a Santa Juliana Van a haber algunos cambiecitos en la familia Mi papá no te va a dejar que me hagas nada malo No, mi amor, ¿qué te voy a hacer de malo yo? Yo quiero que sean felices vos y tu hermano, quiero lo mejor para ustedes Yo voy a estar mejor cuando esté el hijo tuyo Perfecto, era justamente lo que estaba pensando, mirá ¿Quién te vas a ir? No, 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 frío, frío Los que se van a ir van a ser suyo Despacito, vamos al pasillo de los pelados ¿Qué te referís al pasillo donde están los pueblos o los embajadores? Sí, pero con mucho respeto Sí, 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 vamos, vamos, vamos ¡Pobre insólito esto! No, no es insólito, yo te dije cuarenta veces no se va a remediar, dame caso ¡Vamos! Nico, señor Parker, canciller, ¿qué están haciendo entrando así ustedes acá? Habiendo tanta gente en la embajada, justo esto no tenía que cachar Un tirano, ¿entendés? Un déspoto, obligarnos a nosotros a decir maravillas sobre él Sí, sí, imagínate, lo único que falta es que nos pida que les diremos flores mientras camina Y lo aplaudamos, oh, gran Víctor, magnánimo y sus proyectos de emprendimiento social ¡Oh! ¿Usted no quería agarrar, embajador Martínez Paz? ¡O debería decirle el arón de los trabajos de otros embajadores! ¿Qué dijiste? Ahora que terminemos con esto, por favor, no No haga nada, señorita Serena, ¿eh? Acá me siento seguro, estoy protegido entre estas cuatro paredes sin aviones ¡Salca! Por favor, ay, no, no No voy a salir, no me voy a morir de acá No pienso subir nunca más a uno de esos aviones Por favor, no más viajes, no más Santa Juliana Quiero regresar, quiero volver a mi embajada ¡Ahí está! ¡Que me quise pegaron, por favor! Vení para acá, vení para acá, dame esta carpeta Decime ya mismo dónde estáis casi ya ¡Yo respondo órdenes de los embajadores legítimos, no de los tramo a como ustedes Y lo único que hacen es rascarse, perseguir a los empleados, maltratarlos y perseguir a mi prima Iri! ¿Qué tiene que ver, Liri, con esto? ¿Ves que es un députa, Víctor? No, Nicolás está siendo insolente ¿Dónde está el castigero? Bueno, bueno, pero la violencia, con ustedes la violencia, más tranquilo ¿Dónde está Tomás? ¡Sáqueme la mano de ti, me hablemos como que se debilizara ya! ¡Habla! ¡Habla! ¡Bueno, el castigero de... ¡Se ve ahí, Tomás! ¡Se ve! ¿Está contenta? ¿Tú eres su novia? ¡Ay, qué divina! ¿Qué te da esa sensación? Lo que pasa es que nosotros tuvimos una relación hace un tiempito, pero ahora somos amigos Además, soy su jefa Ah, y la chica rubia que estaba acá, ¿sabes qué? ¿Su novia? No, no, tampoco, eran antes, después de mí Ok ¿No estás si Martín tiene algo muy gracioso, que es que cambia de novia como de remera? ¿Qué le dijiste a Castigero? ¡Le dije la verdad! ¡Que usted le robó el proyecto al señor Parker! ¿Y te creyó? ¿Seguro que te creyó, no? ¡Por favor! Pero ya lo voy a convencer, ya voy a lograr convencerlo en cualquier momento de momento de otro lo convenzo El Castigero es un pobre viejo y yo lo manejo como quiero, ¿sabes? Déjalo, sí ¿Hola? Hola, Tony, mi amor, ¿cómo estás? Ay, hola, qué sorpresa Ay, qué lindo es escucharte, te extraño mucho, mucho, mucho Adivina con quién estamos en este momento Con Martín, ya me dijiste No, 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 con Andy, la del intercambio, de show Vandalos, saludos ¿Y qué tal, Andy? ¿Es buena onda, es linda? No, como... ¡Hola! Al fin, me atendés, idiota, toda la tarde, estuve llamando a la embajada, nadie me atiende ¿Ya estás en Santa Juliana? No, sigo acá, sigo acá, y tenés cuidado porque Tomás me parece que está en la embajada ¿Cómo que está en la embajada? ¿Por acá no apareció? Sí, se fue hace un rato con el canciller y con el pará de ese de Nicolás Rata, traidora ¡No, no, 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 no!